¡Suscríbete al canal! Pero me da a mí que sí, va a ser un juego típico de estos, de creación de mazos. Vamos a ver, vamos a ver... Ahí estamos. Reglamento. ¡Ostras! Tiene... ¡Me gusta! Vale. Vale, vale. Muchos dibujitos, lo cual me gusta, me gusta, me gusta. Mucha letrita, letrita pequeñita, así que es un reglamento, al final puede tener su contundencia. Todo depende porque hay veces que estos juegos te parecen más complicados de lo que después al final no son. Vale. No pinta mal. Cubitos. Tienen buenos cortes, porque muchas veces estos cubitos, no sé si os ha pasado, que os ponéis a mirarlos y cuando son de plástico, porque estos son de plástico, tienen puntitos y cosas raras por ahí, estos son perfectos. O sea, casi no tienen, casi no tienen ni línea de la matriz donde han creado estos cubitos. No sé cómo leches habrán hecho estos cubitos y después los habrán lijao o algo así. No tengo ni idea, pero están... ¡Wow! Me molan, me molan un montón las calidades de los cubitos estos, ¿eh? Y me mola que vengan en una bolsita. Vale, venga, cerramos la bolsita y miramos las cartas, que por cierto han tenido que estar ahí pegando sus señores bisbazos. Vamos a ver... Vienen un montón de mazos, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Tienen supuestamente a ver fácil. Vamos a ver... Digo supuestamente porque yo depende de la suerte que tenga. Creo que en esta ocasión vamos a tener que darle... Sí, vamos a coger el cúter. Y vamos a ver. No sé si conoceréis este juego. Yo ya os digo que... De escucharlo, sí. De jugarlo y verlo, no. Pero también es verdad que yo no me muevo por ferias ni nada de esto, con lo cual... Vale, por detrás tienen, por cierto, cartas. Yo diría que sí, que son bonecillas. Un tacto muy suave. Vale. Por detrás son todos iguales. Azules. Grises. Azules. Grises. Grises. Bueno, grises, marrones. Vale. ¿Y esto es para cuánta gente son? Esperaros. 2, 5 jugadores. Vale. Es que estaba pensando, como hay 3 y 3, a lo mejor son 2 jugadores, pero no. 2, 5 jugadores. Ok. Vale. Vamos a... O sea, es que la estoy mirando porque tengo curiosidad. Vale. No pinta mal. No sé exactamente... Estoy viendo ahí unos números. Vale. Son 3 números. Con su texto. Puede ser algo parecido a las Magi. La verdad es que no tengo ni idea. Ya os digo, ya conforme lo vaya conociendo... Creo que mejor no miramos los abre fáciles. Que conforme lo vaya conociendo... ¿Esta qué son? Las cartas grises. Bueno, grises. Marrones. Entonces, aquí echamos las azules y aquí echamos las marrones. Para no tener problemas, después al ordenarlo. En verdad da igual, pero así es tiempo que yo ahorro. Porque últimamente, estando tan cerca el verano, tengo que dejar un montón de vídeos preparados. Y entonces... Vale. Estoy viendo... Va, que están mezcladas. Vale. Vale, 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 vale. No sé si cambien algo que sean azules o marrones. Tienen también los mismos números. Ah, no. Este no tiene numeritos. Hmm. Si os dais cuenta, este nada más que tiene numeritos abajo. Pero arriba lo que tiene es un símbolo. Vale. Y entonces este sí tiene numeritos. Efectivamente. Vale. Es arte. O sea... Por un momento me ha parecido ser una foto. A lo mejor es una foto que ha modificado un poco para convertir en arte. Vale, vale, vale. Ya sabéis, a mí en las cartas... Bueno, en las cartas, en los tableros, en todo lo que es el mundillo este de juego de mesa, me gusta mucho más el arte que he dibujado y no fotografía. Y aquí parece que son todo arte dibujado. Mira, las azules, por lo que estoy viendo, efectivamente son nada más que tienen el número de abajo. Vale, 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 vale. Hay cartas de distintos colores. Supongo que serán distintos elementos. Como localizaciones. Un par de localizaciones. Vale, hay otro par de otro color. Supongo que verdes también habrá. Grises. Amarillo. Verde. Vale, estarían azules. Me está entregando un montón este juego. Ya os digo que me gusta que me hayan mandado este juego porque yo personalmente no soy una persona de pillar juegos de cartas. Me gustan un montón los juegos de cartas, pero me llama mucho más pillar juegos de tableros. Entonces, que a un canal como el mío me manden juegos de cartas, me llama la atención porque... O sea, lo veo práctico. Son juegos que yo, personalmente, posiblemente no me comprase. Si me los regalase, me lo pasaría bien. Pero yo personalmente no me los compraría porque me llama lo que me llama, ¿no? Entonces, si los tengo en casa, sí que los puedo usar. Y los puedo enseñar y os puedo decir qué sensaciones me ha dado. Me llama... O sea, veo mucho más interesante, a lo mejor, salirte un poco, como editorial, como editorial o como empresa, salirte un poco de tu rango de confort. Porque si, yo que sé, tú ves, por ejemplo, que a un canal le gusta determinado tipo de juego y nada más que le manda ese tipo de juego, la gente que sigue ese canal, pues consume ese tipo de juego. Pero no consume, a lo mejor, otro tipo de juegos. Y si le mandas otro tipo de juegos, pues puedes meterte en un saco de consumidores distintos a los que tú ya estás acostumbrado. Lo cual lo veo bastante inteligente. A nivel económico, de estrategia comercial, lo veo mucho mejor. La verdad, sea dicha. Porque muchas veces las editoriales nada más que se centran en un ámbito y eso lo veo bastante erróneo. Pero bueno, son estrategias comerciales. Y cada persona, esto es como en los juegos de mesa, cada persona elige su estrategia y al final pues gana o pierde. Por cierto, creo que he mezclado. Efectivamente, ya está valgándola. Me cago en la leche. Vale, cartas azules y cartas marrones. Que ya os digo que no tengo ni idea de si realmente hace falta separarlas. Pero bueno, yo prefiero tenerlas separadas en principio. Y ya cuando me lea el reglamento, para la semana que viene espero... Bueno, os tengo contado haber hecho partidas de este juego para poder enseñaroslas. O sea, la partida no, sino a jugar. Y lógicamente terminaré partida de este juego. Que por cierto, estoy viendo que tiene mogollonazo de cartas. Una vez desplegada, pues todavía tiene más cartas, aparentemente. Pues nada, que eso. Que no sé si conocéis este juego, Guerra de mitos. Yo creo que es el que ha puesto nombre a la editorial, la verdad. Vale, justo cojo la caja al revés. Y voy a enseñaros la portada otra vez. ¡Mamma mia! Pues eso, que aquí tenemos el Guerra de mitos. Próximamente haremos el tutorial y también la partida. Ya sabéis, todo llega, todo termina llegando al canal. Y bueno, pues abajo en los comentarios quiero que dejéis que os ha parecido el juego. Si lo habéis jugado o no, pues decidme también qué os parece como juego. Y nos vemos la semana que viene, ¿eh? ¡Buen camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.